El mejor ambiente se encuentra en el Al encontrarte, siguiendo mi camino Quise atraparte, la noche está conmigo Tu sueño irreal, bello y mortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, cuerpo tocar Y cuando bailas Aprendo contigo Cuando explotamos Los dos uno mismo Y cuando bailas Aprendo contigo Cuando explotamos Los dos uno mismo Y cuando bailas Aprendo contigo Aprendo contigo Aprendo contigo Aprendo contigo Estas son las noches efectivas En las tornamesas DJ Alex Al aire Fuego Aprendo contigo Aprendo contigo I'ma party and party Aprendo contigo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!